¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video del canal, soy yo, su amigo Richard. Bueno, el día de hoy se ha estrenado este quinto capítulo de esta presentación, de este nuevo universo cinematográfico de Marvel animado, que es el What If. Esta serie que nos presentan historias paralelas, el que hubiera pasado, en este caso, si los Vengadores hubieran sido afectados por un virus zombie. Es una locura. Así que, bueno, me acompaño, vamos a rever puntos buenos y puntos malos que ha tenido este capítulo. Ya te digo que esto tiene spoiler, así que si no viste el capítulo, te recomiendo que vayas a verlo y después vengas y debatimos ahí en la caja de comentarios a ver qué te pareció. Así que, sin más preámbulos, ya sabés, ya sabés, suscríbete, ayudame con la compartida, que cada vez, cada pasito, cada pasito, cada tanto, vamos sumando un suscriptor nuevo y nos vamos armando una gran familia, una gran comunidad y la meta es llegar a los mil suscriptores. Así que, ayudame, por favor, ayudame con eso. Así que, vamos para el video. ¿Me acompañan? Antes que nada, un pequeño preámbulo. Creo yo que este es uno de los capítulos más esperados por todos los fanáticos de Marvel porque la historia del Marvel zombie, esta historia alterna que fue plasmada en los cómics, es muy querida, ¿sí? Y que nos plantean de qué hubiera pasado si a los Vengadores le hubiera mordido un virus zombie y todo se haya ido a la mierda. Bueno, acá era mucho de esperarse por el tema de la sangre porque ya todos conocen para el lado donde se ambienta, o sea, la empresa a la que pertenece a Marvel, que es Disney, ¿sí? Es una empresa que siempre mantiene un cuidado externo que también rodea a los actores con el tema de las, ¿cómo se podría llegar a decir? Las restricciones que se toman con respecto a las películas que realizan y era un cometido difícil que querían realizar acá, pero debo decirles que yo me ponía de lado así medio reacio de ver qué onda con esto, ¿viste? Pero me sorprendió, me sorprendió para bien, me sorprendió para bien el capítulo, me gustó, ¿sí? No fue uno de los mejores, creo que es un capítulo de media tabla, pero ¿qué más se puede llegar a esperar sobre el tema de zombies? Porque hoy en día la verdad que estamos inundados de películas de zombies, hasta no hace mucho tiempo era el furor de las películas zombies. Creo que de 20 películas que te plantean el universo zombies, menos de la mitad son buenas. Pero sacándome eso, me gustó, me gustó. Y tengo acá anotados unos puntitos. Un puntito a favor que me gustó fue el tema de la ambientación y el tema del gore que tuvo el capítulo, porque la verdad que eran, aunque sea que me mostraron un poquito, porque mi problema es como digo, o sea, ¿cómo mostrarme un universo zombie? O sea, todo el mundo sabe cuáles son las cualidades de una película zombie, pero por descartado el tema del gore, la sangre, todo eso. Me gustó cómo pudimos resolver el tema de la sangre, bueno, me la plantearon de común, de un color negro, está bien, pero sirve, sirve, la verdad que sirve. Otro punto que me gustó fue cómo llegaron a convertirse en zombies. Esta, como vemos, cuando arrancó el capítulo, que cae Hulk en el Santos Antónimo, que, para más o menos que se ambienten, ocurre justo antes de que comiencen los hechos de Infinity War. Bueno, calculo yo que el evento de Nexo arranca ahí. Va, en realidad, según como nos cuenta The Watcher, el evento de Nexo ocurre dos semanas antes, cuando estaban regresándose los hechos de la película de Batman 2, donde Han Pink va a buscar a Janet, a este, no me acuerdo ahora, a este micro universo. Al universo cuántico, ahí está. Bueno, parece que ahí había algún virus que la ha convertido en una especie de zombie. La humor de Han, Han lo trae de nuevo para acoso, la humor de Skolli, y ahí se pudre todo. Bueno, cuando Hulk llega acá, que vemos que es atacada por la orden oscura, ahí que lo vemos a Cool Obsidian y a Evo Nimao, bueno, son defendidos por Tony Stark, por Won, y por Doctor Strange. Como sucede en los eventos de Infinity War, todo lo mismo, nomás que acá ya son zombies. Así arranca la premisa. Bueno, obvio que me gustó, como dije yo, el tema de la ambientación. Ya de por sí ya arrancamos ahí, que al Poder y Won me le arranca la cabeza, y viene una tipo de hormiga, que es comandada por Hulk, devorada la cabeza de Poder y Won por esta hormiga. Ahí arrancamos bien. Me gustó el tema del gore, me gustó el tema de la trama, referencias a películas del estilo zombie, que después lo voy a tocar en un punto que también me gustó. Y la verdad que la historia avanzó muy bien. Teniendo referencias, o sea, en una empresa como Dine, que me planteé en esto, a mí me sorprendió. Las referencias a películas de terror, eso también me gustó mucho, a ver la escena del tren. Sentí el estrés, o sea, me compenetré con las imágenes, me gustó mucho, me gustó mucho eso, muy referenciales a la película de estación zombie. Espectacular. Toda la persecución de los zombies, a los vengadores que eran convertidos en zombies, también que lo estaban buscando, Spiderman tratando de poder arrancar el tren, toda esa parte me encantó. Y díganme si no les pareció cómo se diría la palabra exacta, porque épica sería ese momento, culmine, podría llegar a decirse, del encuentro de Bucky contra el Capitán América. Espectacular esa pelea y que se daban con ahí de puñetazo, que el Capitán América le quiere meter un mordisco a Bucky. Y después ese final como lo remata a Bucky con el mismo escudo, y díganme si qué bien que le queda el escudo a Bucky. Qué bien que le queda. No hay con qué darle. Hasta su versión animada, que tiene obvio que está con el pelo largo por el tema de que estamos con los eventos de Infinity War. Hasta en esos detalles está justo y preciso de la gente de Marvel. Y para culminar con estos puntos a favor, mi gente amiga, fue el tema del cast. Me encantó el tema del cast. Yo creo que este capítulo es el que más actores trajeron de sus versiones originales a la versión animada. Ya de por sí, siempre me da una cosita a verlo a Chadwick Boseman interpretando de nuevo a Pantera Negra. Es una cosa de que hasta el día de hoy, ya pasó hace no mucho, se había cumplido un año de su fallecimiento, todavía duele. Y verlo interpretar a Black Panther es una cosa que me parte el corazón. Me parte el corazón. Pero repasemos, repasemos, lo tengo acá anotado. Ya de por sí, bueno, Jeffy Gray siempre va a estar porque es el de Watcher y la verdad es que me sorprende mucho. Su voz es muy, ¿cómo se dice? Muy de barba de leñador, ¿viste? Impresionante. Pero tuvimos a Mark Ruffalo como Hulk, a Chauvin Bolmo como dije, el gran, como Black Panther. Tuvimos a Paul Bettany como Vision, Sebastian Stan como Bucky, Evasion y Lily vino como Hulk Van Dyke, Paul Rutt estuvo como Scott Lang en la cabecita esa, una locura. Ah, eso fue muy de, digamos si no fue muy de la película esta, Marcionas al Ataque, la de Pierce Brosnan también cuando hace un experimento con él y le queda a la cabeza. Fue muy de eso, muy de eso. ¿Qué más tuvimos? Lo tuvimos a Jon Favreau también que volvió como Happy, también, lástima que lo perdimos. Danai Gurira, me había olvidado que estuvo como Koche, Emily Van Camp vino como Jaron Carter, David Shalaman que no hace mucho estuvo la película del Escuadrón Suicida también volvió como Cart, el amigo de, el amigo de Scott Lang. Bueno, nos tuvimos a Hudson Tain como Spider-Man, no estuvo Tom Holland, pero la verdad que el actor este lo hizo muy bien. Después lo tuvimos a Tom Bagan, Taylor como Ebony Maw y como Capitán América estuvo ya Quito, no estuvo Chris Egan, lamentablemente, pero bueno, calculo que Chris Egan habrá tenido mucho trabajo en ese momento. Pero bueno, resalto de nuevo el tema de Chuck E. que lamentablemente no lo tenemos más entre nosotros. Bueno chicos, en valoraciones generales el capítulo estuvo bueno, ¿sí? no puedo pedir mucho más que esto porque sobre el zombie, porque estamos hablando de Disney, pero la verdad que me sorprendieron mucho. Vuelvo a resaltar el tema del gore, vuelvo a resaltar el tema de la sangre, se puede decir que tiene un color negro, pero me la creí. La historia estuvo bueno, bueno, ya de por sí descarto el tema de la animación, el tema de la parte técnica, es siempre espectacular. ¿Qué más decirle? Creo que es un capítulo entretenido, un poquito más de media tabla, está entre el de Capitán de la Carter y el de los, que el capítulo de los Vongadores que están muertos que creo es el tercero. Todavía mi favorito es el capítulo anterior del Doctor Strange. Así que chicos, les agradezco por haber llegado el domingo, acuérdense que voy a estar en el canal del amigo Manny Marlinistas Channel, ¿sí? Vamos a estar debatiendo sobre este capítulo como todos los domingos salen 18 horas de Argentina y 16 horas de México. Vamos a estar discutiendo con el amigo Manny, Albert, Chapa, no sé si va a estar 8 también de G8 Blogger. Así que los espero ahí, ¿eh? No se me cuelguen y vean el debate que siempre nos damos. Hay mucha tela y hay veces hasta que hay salseo, chicos. Bueno, llegamos al fin del video. No lo quiero hacer esperar más porque ya está. Eran nomás impresiones del capítulo. Recuerden, los quiero mucho cuídense de esta pandemia. Cuídense, por favor, que está bastante brava hoy en día todavía. Nos estaremos viendo a la próxima y acuérdense el domingo en el debate en Marlinistas Channel 18 horas de Argentina. Chau, chau. y acuérdense y acuérdense que estábamos a la próxima y acuérdense y acuérdense la próxima